Señor, abre mis lápios Dat gracias al Señor, porque es eterna su misericordia El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre los otros Conozco la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación Amén, Dios, que te alaben los pueblos Amén, Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobierna las naciones de la tierra Dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Amén, Dios, que es eterna su misericordia La tierra dada su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del burbe ¡Gracias al Señor! ¡Por él celebra su misericordia! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén ¡Gracias al Señor! ¡Por él celebra su misericordia! ¡Gracias al Padre, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo! ¡Gracias al Padre, y al Hijo, 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 Y esta casa que es tu torre, este es mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre, y esta herida que es tu herida, que eran frutos amargos, amagas, tubas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita, que mi lavare nunca está, que muerto tu planta no pise, y que tu besa se cruce, por el vino de tu vida. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Grito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Le damos una fuerza de salvación, y la calzadina en sus tiempos. Le damos una fuerza de salvación, y la calzadina en sus tiempos. Le damos una fuerza de salvación, y el lamento que puló a nuestro padre, la calzadina en sus tiempos. Para la luz de los que libres de temor, para la luz del amado de los que venimos. Le damos una fuerza de salvación, y la calzadina en sus tiempos. Le damos una fuerza de salvación, y la calzadina en sus tiempos. Con la extrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de todo el amor. Le damos una fuerza de salvación, y la calzadina en sus tiempos. Le damos una fuerza de salvación, y la calzadina en sus tiempos. Adoremos a Cristo, que salvó al mundo con su cruz, y supliquemosle diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras, y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista, y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra. Señor, acreciente en nosotros la fe que tú mismo nos has dado, que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad, que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Bajo tu amparo nos acogemos. Amén. 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 Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Para que se conozcan en la tierra tus caminos, y tu salvación entre los pueblos. Nosotros debemos de gloriarnos en la cruz de Cristo el Señor, pues Él es nuestra salvación. Nuestra vida y resurrección. Malamente odiosos pueblos, seren entre todas las gentes, por gobiernos a los pueblos con medidad, y leyes a las naciones de la tierra. Nosotros debemos de gloriarnos en la cruz de Cristo el Señor, pues Él es nuestra salvación. Nuestra vida y resurrección. Nuestra vida y resurrección. Nuestra vida y resurrección. Nuestra vida y resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Dios nuestro Padre, y del Espíritu Santo. Señor, Dios nuestro Padre, y del Espíritu Santo. Dios nuestro Padre, y del Espíritu Santo. hora pedimos también por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo de Guadalupe. Encomendamos también a aquellos hermanos nuestros que pues en este momento por este huracán que pues está afectando y va a afectar a muchos lugares aquí en nuestro país, pues que el Señor vea todas estas necesidades que a las que ellos van a enfrentarse, que nuestra buena madre pues también los vea con ojos de misericordia. A los pies de nuestra buena madre preparémonos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ven piedad de nosotros. Señor, ven piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. También encomendemos al Papa Francisco y a los obispos y laicos que están reunidos y a punto de terminar este sínodo de la familia, para que haya frutos abundantes en toda la iglesia del mundo entero. Señor Dios, que quisiste que Tú, unigénito, sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza la ley del pecado, que está en mi cuerpo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? La gracia de Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios. Enseñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Enseñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me fío de ellos. Tú que eres bueno y haces beneficio, instruyeme en tus leyes. Enseñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. Enseñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, pues voy buscando tus leyes. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Yo te alabo, Padre Señor, del cielo y de la tierra. Porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud. Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover. Y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino. Para que no te lleve ante el juez. El juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Interpretar los signos de los tiempos es el llamado que Jesús nos hace en la lectura del Evangelio que hemos escuchado. Y todavía hoy, hermanas y hermanos, las personas que viven en las costas del mar, en las playas, los agricultores, la gente del campo, todavía hoy tienen como un sexto sentido que les permite pronosticar los cambios del clima, los cambios del tiempo, los cambios atmosféricos, a pesar de todos los medios que hoy hay, precisamente, que avisan cómo va a estar el clima, que a veces no sucede de acuerdo a esas predicciones. Y esta gente sencilla, sin recurrir a los medios modernos, le dan el estado del tiempo, más o menos, lo que va a ser. Lo interpretan, esta gente del campo, así de fácil. Y con este ejemplo tomado de la naturaleza y de la sabiduría popular, Jesús se queja de la poca vista de la gente de su tiempo, diciéndoles, ¿por qué no son igualmente hábiles en la interpretación del tiempo presente? ¿Por qué no saben interpretar las señales, sin temor a equivocarse, que muestran la llegada del Mesías? ¿No ven o no quieren ver, escribas y fariseos, esta gente del tiempo de Jesús, de manera particular, estas autoridades muy sabias, que han llegado los tiempos mesiánicos, y no quieren, o, ¿por qué no quieren interpretar todos estos signos? Porque son insensibles a reconocer en ellos la presencia activa y llamado de Dios en la historia. Por eso Jesús les llama hipócritas, porque ven, pero no quieren sacar conclusiones. Y todo porque no coincidían las expectativas que ellos tenían sobre el Mesías y las características que Jesús presentaba en ese momento. No importaba que dichas señales o signos fueran extraordinarios, divinos, como no respondían a lo que ellos esperaban en el Mesías por ellos soñado, pues por eso no creían. Al respecto, el Concilio Vaticano II, celebrado hace 50 años, y es una reflexión que mantiene viva su frescura todavía, a pesar de que ya haya pasado tanto tiempo, invitó a la iglesia a hacer un esfuerzo por saber interpretar los signos del tiempo presente, interpretarlos a la luz del Evangelio. Esas señales que deja hoy entre nosotros el paso de Dios. Luego entonces podemos decir que Dios nos habla o grita así entre comillas de mil maneras en medio de oscuridades en nuestra historia, en nuestro mundo, nos manda muchas señales que nos infunden esperanzas sobre el destino de la iglesia y de la humanidad a través de las personas, a través de los acontecimientos grandes y pequeños, a través de la naturaleza, la iglesia y de la humanidad, a través de los necesitados, a través de las noticias en la televisión, en las historias que no son noticia pero que están en las calles de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, a la vuelta de la esquina. Allí está la llamada de Dios. Pero en primer lugar, Jesús es el gran signo enviado por el Padre para indicar la llegada de su reino. Pero la gente de su tiempo no lo entendió así, como ya decíamos. Ellos esperaban otra cosa que los liberara del imperio romano o que les confirmara sus puntos de vista religiosos. Es obvio que identificar los signos de la presencia de Dios no siempre significa recibir un aplauso. Porque a veces esos signos son un reproche a nuestras actitudes desviadas. Y reconocer las propias limitaciones, los errores en la propia vida supone una cierta dosis de humildad que no todos tienen. Cada generación, cada conciencia tiene sus propios signos. Y Dios está en el mundo con presencia activa. Y nos preguntamos, ¿acaso no es un signo claro de la presencia activa de Dios el acontecimiento guadalupano hoy y siempre no sólo para México, sino para este continente y el mundo? en nuestro México, aparte de este signo tan esencial, tan importante en la vida de la Iglesia, hay muchas en nuestro México, los signos que descubrimos en los últimos años, han estado marcados por distintas formas de violencia, destaca la originada por la lucha entre grupos del crimen organizado, principalmente los narcotraficantes con todo tipo de abusos. Señales son el abandono de la fe, señales el desempleo, la pobreza, señales la inseguridad o el robo, la injusticia, la corrupción, la violación a los derechos de la persona, ataques a la integridad de la familia, consumismo sexual, economía, migración en el mundo o por que no nos fijamos también lo que dice el apóstol San Pablo en la primera lectura que escuchamos, por qué precisamente no nos preguntamos, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué hacemos lo que no queremos y no hacemos lo que queremos, por qué no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, dice San Pablo en esta primera lectura ante la constatación de estos hechos signos que nos está pidiendo Dios hoy a través de la presencia de Santa María de Guadalupe acaso no son signos claros de los planes de Dios hoy para construir el templo la casita sagrada es decir la familia de México que la Virgen de Guadalupe pidió para darnos a él a su hijo que es todo su amor no constatamos la acción de Dios diariamente a través de la respuesta de Santa María de Guadalupe por sus continuos milagros que espera Dios que espera Dios de mí cuál es mi forma de vida descubrir que espera Dios de mí ya en víspera de la apertura del año santo de la misericordia que será a partir del 8 de diciembre fiesta de la inmaculada que me pide Dios en este año que se va a abrir en este año santo de la misericordia que espera del pueblo de México que se va a llevar también aquí en nuestra arquidiócesis por ejemplo el congreso eucarístico arquidiócesano quizás nos pedirá una conversión una fe de mayor compromiso en nuestra vida y no una fe sentimental cada uno sabrá descubramos pues la llamada actual que nos hace el Señor que nos hace su Hijo Amado que nos hace Santa María de Guadalupe y demos una respuesta adecuada a los signos de nuestro tiempo a las necesidades de los hombres y mujeres hoy en nuestras respectivas comunidades familia país y el mundo y otra vez ¿para qué puedes conocer los signos de los tiempos? pues para saber en cada momento cuál es la voluntad de Dios y realizarla para saber qué es lo bueno qué es lo agradable qué es lo perfecto a sus ojos eso es interpretar y para qué interpretar los signos que todos los días hay y eso solamente fuimos señalando algunos porque hay muchísimos porque la historia del mundo va cambiando todos los días en todos los aspectos pues que ella nuestra buena madre nos haga descubrir precisamente con la luz y la fuerza del Espíritu Santo que así sea con toda humildad presentemos nuestras súplicas al Padre del Cielo respondiendo a cada petición escúchanos Padre por nuestro Santo Padre el Papa Francisco por todos los obispos presbíteros religiosos y religiosas y laicos reunidos en el sínodo episcopal para que Dios se digne visitarlos con su gracia iluminarlos con su espíritu y revestirlos de su fuerza para que puedan encontrar una respuesta adecuada a las necesidades pastorales de las familias de nuestros tiempos oremos escúchanos para que Dios conceda la unidad a los cristianos oremos escúchanos Padre para que Dios haga desaparecer el odio entre los hombres oremos escúchanos Padre para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos oremos escúchanos Padre para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos oremos escúchanos Padre para que Dios nos conceda poder aguantar las pruebas y contrariedades de la jornada oremos escúchanos Padre por la peregrinación umbral y navalo oremos escúchanos Padre escucha nuestras oraciones y ya que sin ti no podemos nada haznos fuertes con tu protección por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que desde donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida. Y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro, por él celebran tu majestad los ángeles. Te adoran las dominaciones, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría, los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Amén. 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 Acuérdate, Señor, de tu iglesia excedida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con los padres sinodales, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza divina, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Por el cielo de Dios que quitas, del pecado del mundo, del quietad de nosotros. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!